El 5 y 6 de octubre vamos a ser nuevamente una de las sedes del Rally Latinoamericano de Innovación 2018. El Rally es una competencia en que los estudiantes previamente se deben inscribir para formar equipos. Se le presenta el día inicial 10 de esos desafíos. Los desafíos son en realidad situaciones problemáticas de distintos lugares, de las cuales el equipo tiene que elegir una y presentar una resolución que tenga algún impronto innovadora o que sea importante el impacto social que se pueda esperar de esa resolución. Lo hacen a través de un video, que lo tienen que subir en la página. La competencia dura 28 horas. Los equipos son formados por estudiantes, no solamente estudiantes de ingeniería, pueden conformar en el equipo otros estudiantes de cualquier carrera universitaria. Se pueden sumar, la idea es que formen equipos multidisciplinarios para que ayuden en esa resolución y más que nada en la presentación de esa idea. Podrían no solamente participar nuestros estudiantes, podrían participar los estudiantes del UTN o de otras unidades académicas que quieran venir. Lo que me interesaría es que se sumen los chicos de administración con la elaboración del Canvas, que es una de las formas en que tienen que presentar esa resolución, pero también los chicos de comunicaciones, que son los que podrían armar un hermoso video. Hace dos años también hubo un equipo de estudiantes de la licenciatura en sistemas y que sería importante que se sumen también. Los equipos se forman recién al momento de iniciar el Rally, que sería el día 5 de octubre a las 12 horas, que estaríamos online con todas las sedes, tanto de Argentina que ya hay, hasta el momento hay 49 sedes. La inscripción es en la página del Rally, www.rallydeinnovacion.org desde el 25 de septiembre hasta una hora antes de iniciar el Rally, es decir, a las 11 horas del día viernes 5 de octubre. Se concentrarían ese día a las 11 aquí en el campus de la UAR. El único requisito es que en cada equipo, que es hasta 10 estudiantes, haya al menos algún estudiante de ingeniería, de alguna ingeniería, no importa cuál.